...ingresada por escrito, proceda a dar lectura y posteriormente a tomar votación de la misma. Gracias. Con su autorización, señorita Presidenta, me permito dar lectura al memorándum número AN-COS-2024-0060-M de Quito Distrito Metropolitano 30 de mayo de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, aprobación, enmienda al artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador, de mi consideración. Es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseando el éxito en el desarrollo de sus funciones. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Santa Elena y Presidente de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Funcionales, al amparo de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en relación a la convocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 930, convocada para el día jueves 30 de mayo de 2024, a las 8 horas 15, en cuyo tercer punto se conocerá y resolverá respecto del informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional, que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 420-RC-20, presentado por el exasambleísta Héctor Muñoz de Larcón, para modificar el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción. Aprobar la resolución de enmienda constitucional que modifique el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador, que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 420-RC-20, misma que se adjunta a la presente. Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo reiterándole mis altos sentimientos de consideración y estima. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Otto Santiago Vera Palacios, Presidente de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales. De igual forma, señorita Presidenta, conforme a su disposición, me permito dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución de enmienda constitucional al artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando, resuelve. Artículo único. Enmendar el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y sustituirlo por el siguiente. Artículo 138. Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto, igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de su entrega y podrá, en un solo debate, allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto de su mayoría absoluta. En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al registro oficial para su publicación. Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a esta y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá de la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad. Disposición final, la presente enmienda constitucional entrará en vigor desde su publicación en el registro oficial. Hasta ahí la lectura de la moción y del proyecto de resolución en su parte pertinente, señor Presidente. Proceda a tomar votación. Con su autorización, señor Presidente, por favor, señoras y señores asambleístas, de acuerdo a la moción de reforma al artículo 138 de la Constitución de la República, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta magíster Otto Santiago Vera Palacios. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. En pocos minutos más, entonces, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará respecto a la moción que ha sido presentada por Otto Vera, presidente de la Comisión Ocasional de Miendas Constitucionales, que ha solicitado el respaldo del Pleno del Parlamento para enmendar el artículo 138 de la Constitución. Dijo que no se incumple ni se violenta ninguna norma. Es por eso que presentó esta moción, que correspondería a la intervención número 5, cuando nuevamente solicitó la palabra para presentar esta moción que ha sido puesta en consideración del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Se trata del análisis del Pleno de la Asamblea Nacional respecto a esto, a enmendar, cambiar el artículo 138 de la Constitución de la República para que al momento de la objeción del presidente en la ratificación se requieran 70 votos afirmativos en el Pleno de la Asamblea Nacional y no los 92 que actualmente rige y consta en la Constitución. Escuchamos algunas intervenciones que están a favor de modificar este artículo de la Constitución, otras que no están de acuerdo, porque argumentaron que podría existir un procedimiento que no está de acuerdo con las tareas, las funciones de la Asamblea Nacional. De hecho, se dijo que podría haber un régimen de hiperparlamentarismo y eso se debe evitar. Esto es parte de lo que hemos escuchado en este, el segundo punto del orden del día de la sesión 930 del Parlamento ecuatoriano. Estamos listos para saber en los próximos minutos cuántos asambleístas se inscriben o se registran para la participación en la votación de esta moción por la cual se establece justamente la aprobación de esta enmienda. No es reforma parcial, es enmienda. Por tanto, esta no requiere de ir a pronunciamiento popular, sino entrar directamente al registro oficial una vez aprobado en este segundo debate, si es que así lo resuelve el Pleno de la Asamblea. Y además se requieren 92 votos, es decir, una mayoría calificada, como establece el artículo 441 de la Constitución de la República. De hecho, se argumentó también por parte de los legisladores que están a favor de modificar este artículo que existe el dictamen de la Corte Constitucional, el procedimiento para que continúe en la Asamblea Nacional y se argumenta que es más claro precedente a la presente propuesta y en relación al traspaso de las atribuciones entre las funciones. No conlleva la alteración de la estructura fundamental de la Constitución, pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en este caso, se mantiene en dicha estructura como parte de la función, es lo que se argumenta. El dictamen en relación al carácter de los elementos constitutivos del Estado no observa que el traslado de esta atribución en términos señalados en el proyecto de enmienda tenga una repercusión en dichos elementos. Es por eso que se ha dado lectura ya la moción del señor asambleísta Otto Vera que ha sido clara en especificar y esperar el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para esta enmienda. Enmendar el artículo 138 de la Constitución de la República de Ecuador y sustituirlo por el siguiente. Si el presidente o presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materia no contemplada en el proyecto, igual restricción observada a la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha de su entrega y podrá en un solo debate allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto de su mayoría absoluta. En ambos casos, la Asamblea enviará el registro oficial para su publicación. Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a esta y la presidenta o presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley en el registro oficial. Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad. La presente enmienda entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, es lo que dice la moción presentada por parte del asambleísta Otovera, presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Se lleva a cabo el registro de los parlamentarios y parlamentarias. Son 129 legisladoras y legisladores que ya están registrados en este momento. En pocos minutos o segundos más, el presidente Henry Kronfle Cosaya dispondrá que se cierre el registro para que queden habilitados el número de legisladores que se encuentren en ese momento para poder votar respecto de esta aprobación o no de la enmienda al artículo 138 de la Constitución de la República que, como se dijo, busca recuperar ese equilibrio que tiene que existir entre estas dos funciones del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo como colegislador con la capacidad de veto, pero sin que esta capacidad sea que le convierta en un superlegislador por cuanto su criterio se impone por sobre el de la Asamblea cuando no existen votos para la ratificación del texto original que ha sido aprobado en la legislatura en el caso de un veto parcial. Se argumenta que los límites para que proceda una enmienda mediante el referéndum o tramitarse en la Asamblea Nacional son que no altere la estructura fundamental del Estado o el carácter de sus elementos constitutivos, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, que no modifique el procedimiento de la reforma a la Constitución. En relación al punto, existe un precedente jurisprudencial previo a la actual de la Corte Constitucional que en dictamen de la constitucionalidad del referéndum, es decir, de la resolución de la Corte Constitucional, y ha publicado en el registro y en el registro oficial a través del suplemento correspondiente del 23 de febrero de 2011 en el que, en relación a la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica de transición que se encargue de la reestructuración de la función judicial, la Corte Constitucional determinó que sobre el carácter y elementos constitutivos del Estado estos se encuentran contenidos en la propia Constitución, en sus artículos del 1 al 9 y sobre la estructura fundamental del Estado básicamente se encuentra debido a los cinco funciones. Si el fundamento de la reforma fuera a prescindir del Consejo de la Judicatura, entonces estaría alterando la estructura del Estado. Este es uno de los ejemplos que se ha incluido como argumento para explicar que no existe ningún tipo de estructura ni restricción de derechos, reestructura del procedimiento de reforma a la Constitución ni restablecer o restringir los derechos y garantías constitucionales. Esto es parte de lo que se ha dado a conocer durante también el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional de este segundo punto en el orden del día de la sesión correspondiente. Estamos hablando de la sesión 930 del Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Esta es una sesión que inició en horas de la mañana, se instaló a las 8 de la mañana con 30 minutos, con 77 legisladores y legisladoras presentes. También se incluyó un punto adicional en el orden del día. Este es el tercer punto, el tercer punto de la corrección, el tercer punto del orden del día, porque también ya el Pleno de la Asamblea Nacional designó a la terna de los vocales que lo representará en el Consejo de la Judicatura. Una terna sobre la cual analizará el Consejo de Participación Ciudadana y ahí definirá quién representará al primer poder del Estado en el Consejo de la Judicatura. Al término de este pronunciamiento, ya corresponde en este momento el análisis y en los próximos minutos el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional respecto a cambiar, modificar, enmendar la Constitución en el artículo 138. 130 asambleístas presentes en la sala al momento, aún no se cierra este registro y ya en los próximos minutos se procederá con la votación una vez se establezca el número de participantes o de legisladores presentes en la sala para pronunciarse a favor o en contra de esta enmienda al artículo 138 de la Constitución de la República para que la Asamblea Nacional pueda tanto allanarse cuanto insistir en los textos que han sido originalmente aprobados con una mayoría absoluta, es decir, los 70 votos en la actual conformación de la Asamblea Nacional y poder destrabar en muchos de los casos temas que son difíciles de sortear si es que se exige o se mantiene el voto conforme de las dos terceras partes o lo que se conoce como mayoría calificada. Recordemos que también en Comisión General se escuchó al exasambleísta Héctor Muñoz proponente de esta enmienda constitucional, explicó los motivos para solicitar este cambio, dijo que llegó el 24 de junio del año 2022 y la Corte Constitucional emitió el dictamen de procedimiento para que se tramite en el Parlamento. Dijo además que no es lógico que se requiera una titánica tarea de conseguir 92 votos cuando existe un planteamiento del Parlamento Nacional y cuando también en el Parlamento se aprueban las leyes con 70 votos. El texto presidencial termina imponiéndose ante los esfuerzos de la función legislativa, aseguró Muñoz, a tiempo de destacar que esta propuesta no afecta a la estructura del Estado, no restringe derechos ni quita función al Ejecutivo. También ya inmediatamente al término de la Comisión General intervino, ya se abrió el debate, intervino el asambleísta Otto Vera, presidente de la Comisión Ocasional de Emiendas Constitucionales, quien presentó los argumentos y el trabajo que se ha desarrollado en la Comisión Ocasional respecto al análisis de esta enmienda constitucional, asegurando que se necesita ese respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, asegurando también que no se necesita tampoco ser sometida a consulta de la ciudadanía. También hubo una intervención por parte del asambleísta Andrés Briones, quien también presentó sus argumentos. Después, la legisladora Sofía Sánchez dijo que quienes tenían la responsabilidad de determinar si es viable que sea analizado en la Asamblea Nacional a través de enmienda era la Corte Constitucional y, en efecto, la Corte Constitucional se pronunció. Jamás se debe abusar del poder de la presidencia interfiriendo en las decisiones de la Asamblea Nacional, agregó, cuando también señaló que hay un abuso del veto presidencial desmereciendo a la Asamblea Nacional en donde sí se debate y sí se construyen leyes. La enmienda busca tener ese equilibrio de poderes y por eso dijo que con los 70 votos se puede ratificar el trabajo del legislativo. En su intervención, el asambleísta Patricio Cisneros indicó que este artículo está vigente sobre la base del referéndum constitucional para la vigencia de la Constitución de 2008 y es por eso que la Asamblea Nacional no debe interponerse al mandante y cree que no es aplicable. El asambleísta Adrián Castro aseguró que la Asamblea Nacional no puede legislar según el momento político. Si no se aborda bien el tema podría caer en el régimen hiperparlamentario, agregó. En cambio, que ya en la nueva intervención del asambleísta Otto Vera dijo que no se incumple ni violenta ninguna norma y peor aún la Constitución y es por eso que presentó la moción para que se enmiende el artículo 138 de la Constitución de la República. 130 legisladores todavía están a punto de cerrar el sistema y luego solicitar que cada una y cada uno de las señoras y señores asambleístas expresen su voto en torno a esta enmienda legislativa, enmienda constitucional respecto de la capacidad de la posición legislativa para insistir en los textos que han sido originalmente aprobados en un proyecto de ley. La moción de reforma constitucional presentada por el asambleísta Magíster Otto Santiago Vera. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Una vez que ya se han registrado los legisladores y las legisladoras inmediatamente empieza la votación. Dos formas hasta este momento utilizadas por los parlamentarios y parlamentarias los votos a favor y también existen muy pocos. De hecho, son cinco votos en contra. No se ha hecho uso hasta este momento del voto en abstención ni tampoco el voto en blanco, pero todavía falta gran parte de parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse. siguen subiendo los votos afirmativos, están también los votos negativos y pues ya sabremos en los próximos minutos si se completa el número mínimo de 92 para que este proyecto pueda ser aprobado y que pase pues ya a ser parte de la constitución de la república el tema relacionado con la posibilidad de ratificar los textos de la función legislativa o que han sido aprobados en un proyecto de ley por la función legislativa únicamente con 70 votos y no con la mayoría calificada de las dos terceras partes como es actualmente dentro de este esquema de la división de funciones entre el ejecutivo y el legislativo en este aspecto en el cual las dos funciones comparten la colegislación la legislatura con el trámite y aprobación de las leyes y el ejecutivo con su capacidad de sancionarlas es decir ponerlas en ejecución y también de objetar o exponer sus puntos de vista contrarios a ciertos aspectos de la ley para que puedan ser rectificados por la asamblea nacional están a favor asambleístas 81 de los votos que se puede observar a través de la pantalla también suman algo más de 12 asambleístas más de 10 asambleístas que han votado en contra pero todavía faltan algunos parlamentarios y parlamentarias por consignar su voto esto frente a lo que ha sido planteado para enmendar el artículo 138 de la constitución de la república en el informe de la comisión de enmienda constitucional comisión ocasional se establece que la comisión especializada ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuenta con dictamen de procedimiento de la corte constitucional ha puesto en conocimiento de la asamblea nacional sobre la base de las siguientes conclusiones el procedimiento de formación de la ley de acuerdo con el texto constitucional supone una serie de etapas que involucran el ejercicio de los potestades de la función legislativa al igual que la participación del presidente de la república en su facultad de sancionar u objetar las normas en calidad de colegislador la figura de colegislador debe comprenderse en el marco de la teoría de la separación de funciones de poderes es decir el principio que hace referencia a los pesos y contrapesos mecanismos que destaca en los estados constitucionales cuya forma de gobernar es la republicana la constitución de la república del ecuador consagra un régimen republicano y presidencial y dota de ese sistema de gobierno de características particulares una de ellas la potestad que tiene el presidente de la república para incidir en el proceso de formación de las normas a través de la institución del veto u objeción parcial en tal sentido con respecto a los casos de la objeción parcial del presidente de la república se puede distinguir dos etapas a lo largo de la historia constitucional la primera puede definirse antes del último retorno a la democracia en la cual predominaba una estructura parlamentaria bicameral y cuyas votaciones variaban entre la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras e incluso con una mayoría de tres quintos implementados en 1938 por otra parte la segunda etapa que empieza en la constitución de 1978 hasta la vigente en Montecristi de 2008 lo que ustedes escuchan son los aplausos porque ya se ha alcanzado un poquito más de los votos mínimos necesarios son 94 parlamentarios y parlamentarias que le dicen sí a enmendar la constitución al artículo 138 de la carta política que rige a los ecuatorianos y ecuatorianas ya vamos a conocer entonces los resultados cuando todos los parlamentarios y parlamentarias se han pronunciado vamos a proclamar los resultados por favor señor operador presente los resultados señor presidente me permito informar que contamos con 94 votos afirmativos 36 negativos 0 blancos 0 abstenciones ha sido aprobada la moción de reforma constitucional presentada por la asambleísta Otto Vera